esta casa tiene dos niveles esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ella es una casa casi 2.500 pies cuadrados 4 4 3 baños tiene canal y de salida al bar es un sitio en un barrio espectacularmente bonito cerca a los centros comerciales cerca cerca todo muy bonita la casa muy espectacular la casa casa número uno esta es una cara espectacularmente bonita esta casa están pidiendo por ella 364 mil dólares se puede hacer una oferta un poquito más barata esta casa tiene piscina tiene jacuzzi tiene canal con salida al mar está cerca los centros comerciales tiene tres baños este es el jacuzzi tiene un jacuzzi espectacular con todas las de la ley eso entra agua es programable ir a chorros para ese computador hace de todo en el baño es el baño sanitario este es el clóset este es lavador y aquí está el otro clóset de jones escalas esta casa tiene cuatro cuartos tiene tres baños tiene dos mil y pico de pies cuadrados fue construida en 1985 tiene piscina tiene canal con salida al mar tiene jacuzzi la piscina gigantesca una piscina grandísima que tiene vista al canal tiene agua en la ciudad esta es la sala comedor cocina esta es la cocina con todos los electrodomésticos tiene lavadora secadora lavaplatos tiene alarma tiene microondas tiene nevera de dos puestos una casa gigantesca en un garaje espectacularmente bonito con control remoto con puertas de salida al otro lado tiene su tallercito aquí tiene agua caliente agua fría tiene un sistema especial de breaker para las aguas calientes tiene un sistema nuevo que están poniendo las casas tiene garaje eléctrico aquí está el aire acondicionado central que es casi nuevo aquí está la parte de atrás recoge tres veces la basura al canal el canal de salida el canal de salida este es el garaje con el taller tiene piso muy bonito esta es la cocina este tiene neverita para los licores especial para los licores para guardar con la fría y los licores tiene tiene alarma tiene el aire acondicionado central tiene una especie de eximilea estamos viendo el primer piso no más aquí tiene otro baño que tiene salida al otro lado tiene baño con salida aquí bañera y este baño sale a la piscina sale a la piscina sale a la piscina tiene baño con salida a la piscina tiene baño con salida a la piscina tiene un clóset esta es una casa espectacularmente bonita aquí tiene otra pieza gigantesca con su buen clóset tiene vista el canal que sale al mar este canal está cerca al mar es un canal de agua salada que sale al mar tiene su propio bote esta casa la puede entregar con su propio bote tiene su grúa su bote su y aquí está la piscina la piscina y el canal vamos a ver 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 ah ah ahora vamos para el segundo nivel el segundo piso la cantidad de los niveles esta casa tiene todo lo que usted necesita tiene canal tiene piscina tiene agua en la ciudad está cerca los centros comerciales está cerca a walmart está casi todo el centro de que coran el precio está muy barato el segundo nivel que tiene otra pieza con su clóset otras dos piezas tiene y la pieza principal con su closet gigante con su puente caminando con otro baño también gigantesco grandísimo con su bañera una bañera completa con vista al frente de la casa en un barrio espectacularmente bonito este es el tercer baño baño principal y esta es la bañera con su lucha super bonita este es otro clóset tiene dos y aquí estás en solitario completamente privado es la pieza principal el segundo piso a otro clóset tiene dos clóset gigantesco tiene un clóset allí y esta es la vista de la casa en el segundo piso aquí podemos ver la casa el canal la lancha el canal con salida al mar la casa espectacularmente bonita para que la mire salida al mar salida al mar salida al millos 39 645 control de aire acondicionado casi que nuevecito llámenos repetimos esta es la casa de cuatro cuartos tres baños dos garajos construida en 1990 están pidiendo 364 mil dólares cuatro cuartos tres baños tiene piscina tiene canal con salida al mar esta es la piscina tiene aquí una especie de jacuzzi esta es la piscina tiene un cuarto de acre y este es el canal con su botecito se puede negociar el bote el bote y el canal con salida al mar el canal está pegadito allí sale allí voltea para salir al mar la piscina jacuzzi el segundo piso de la casa tiene su grúa para bajar y subir la lancha tiene también su motorcito su muelle completo hacer este muelle solamente vale casi 18 mil dólares con su lanchita y se puede negociar la lancha puede incluir la lancha en el precio de y aquí vemos la lancha con salida al mar esta lancho este monte puede ir a cualquier parte del mundo a China, Alemania a Rusia Puerto Rico Puerto Rico estas son las fincas aledañas cada una tiene su barquito esta es la casa pista de abajo esta es la lanchita que la pueden incluir en el negocio la lanchita que se puede llamar a sergir jaramitio 39 6 45 60 y es el siguiente muchas gracias este es un canal las lanchas el canal tiene tiene agua en la ciudad, aquí también se puede pescar, aquí tiene su propia grúa. Una casa súper barata con todo por menos de 350 mil dólares, súper barata. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017. Muchas gracias. Esta es la casa de la semana. Una casa súper barata. Aquí tiene el baño, trae el baño social y entra la cocina. Ya está. 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 Ya está.